Con una gran participación de alumnos de diversas instituciones educativas, este fin de semana se llevó a cabo la primera jornada de la Liga Interescolar de Básquetbol Futuras Estrellas de Tecpan, en las instalaciones de la remodelada cancha de básquetbol de la unidad deportiva de esta ciudad. En el inicio de estas actividades se contó con la presencia del director del Deporte Municipal, Argel Urbina Armenta, representante personal del alcalde José Antonio León Gallardo, quien estuvo acompañado del presidente del comité organizador de esta liga, Arturo Rodríguez, y el secretario de la misma, Humberto López. Al evento asistieron también padres de familia que en todo momento estuvieron apoyando a sus hijos e hijas que participan en las categorías de pasarela, 14 y 15 años, y juvenil, 16, 17 y 18 años. Las instituciones educativas que participan en esta justa deportiva son Secundaria Moisés Sáenz, el Colegio José María Morelos y Pavón Lasalle, la Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio, 188 del Súchil, la Secundaria Técnica Pablo Galeana de Tenexpa, la Secundaria Leonardo Bravo de Tetitlán, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Nº 177 de la Colonia Aguas Blancas, la Preparatoria Nº 6, General Hermenegildo Galeana de la Preparatoria Nº 35 de San Luis San Pedro, la Secundaria Técnica de San Luis San Pedro, Melchoro Campo y la Secundaria Técnica Nicolás Bravo de Nusco. En su intervención, el funcionario municipal expresó su agradecimiento a las escuelas por su interés en participar en esta liga, cuyo propósito es fomentar el deporte en los jóvenes de TECPAN, así como la sana convivencia entre padres de familia, hijos y maestros. También convocó a las demás escuelas para que se inscriban en la liga interescolar y formen parte de este importante proyecto deportivo, que el único objetivo es sacar las futuras estrellas de TECPAN en el básquetbol del municipio. Para terminar, invitó a toda la población para que acudan a presenciar los partidos de todos los sábados de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.